Yo no sé qué voy a hacer cuando tú me llamas Me quieres tener cerrado todo el día en tu cama Tú tienes lo que me gusta, no te lo voy a negar Y aunque esa vaina me asusta, contigo me voy a quedar Tú estás buena, tú estás dura, ay que mamá sota Contigo me casaría, pero tú estás loca Tú eres una de quincea, pero es lo que me toca Contigo me casaría, pero tú estás loca Pero tú estás loca Pero eres mi loca Me saco una loca, es que cuando toca toca Yo le celebro todo, se lo aplaudo como foca Me enfoca, me desenfoca, no tiene nada de juicio Pero como ella hay poca Si quiere su banana me ve como King Kong Si yo miro un bombón, me mete mi trompón Pa' que dejar el pelo se jalta de camarón Eso fue lo que me tocó y la quiero de corazón Me tiene la cabeza dando vueltas como un trombo Y es tan celosa que me cela con los rindos Pucharon peces con con, ajo peces mofongo Si tú no le llegaste, po' huicha que tonto Mi chica de Silva, soy yo el dey del quilombo Morena y chapacá, llego el negro del congo Vámonos pa'l malecón, en una bicicleta mongo Yo soy el que controla, deja de date, bombo Tú estás buena, tú estás dura Ay, qué mamá soda Contigo me casaría, pero tú estás loca Tú eres una de quincea, pero es lo que me toca Contigo me casaría, pero tú estás loca Pero tú estás loca Pero eres mi loca Pero tú estás loca Pero eres mi loca Tú tienes lo que me gusta, no te lo voy a negar Y aunque esa vaina me asusta, contigo me voy a quedar Mi chica de Silva, soy yo el dey del quilombo Morena y chapacá, llego el negro del congo Vámonos pa'l malecón, en una bicicleta mongo Yo soy el que controla, deja de date, bombo Pero tú estás loca Pero tú estás loca Pero tú estás loca Pero tú estás loca Pero eres mi loca Ay, qué sonora Lo mejor que suena ahora, lo mejor que suena ahora Dale pututi Pero esta vez, con Maza Pa, 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 pa ¿Quién? La para, la para Mi chico de Cuba A la República Dominicana